Definido no está, Pato se concentra y lo seguiremos evaluando, está mucho mejor hoy y tomaremos la decisión, la que más corresponda. Venimos de dos victorias, sería bueno tener una tercera, que ya en el fútbol argentino es importante, tener tres victorias consecutivas y también porque nos agarra en un momento que yo sabía que había un partido donde se nos iban a sumar todas las amarillas, alguna lesión, algo. Bueno, este es el partido donde hablamos mucho de resolverlo, mucho entre nosotros, mucho con los chicos también. Son de esos partidos distintos, por la forma y por todo lo que tenemos que buscar y conseguir. Yo creo que el fútbol es un juego de aciertos y errores, el error también existe. Si hablamos de los árbitros, yo digo que a nosotros no nos ha tocado el error a favor, nos ha tocado el error en contra, lo hemos sufrido, pero ya está. Uno no debe mirar hacia atrás, debe mirar hacia adelante y buscar lo mejor. Pero es muy difícil porque al estar todo tan parejo, un penal antes del gol del rival determina un montón de cosas. Si te dan un penal antes del gol del rival, determina un montón de cosas. Es un equipo argentino, el único que queda. Es bueno que sigan a Libertadores, ¿no? Es importante. No, no te reís. No me crees. No, yo pienso así, ¿eh? A ver, pienso que Argentina debe tener una presencia en Copa Libertadores, y esto lo hablo de buena fe, ¿no? Más allá del torneo local. No me crees.